qué linda mi compatriota colombiana estaba intentando no sólo escuchar el mensaje de ella sino captarle el acento qué linda esta mujer si yo no estoy mal ella es francesa y qué bien habla el español qué bonita también ella dice que empezó a conocer de la cultura hace cinco años ahí esperen esperen yo tampoco entendí lo de la cola o sea ella colombiana no es por lo de la cola y un hijos que más que me cuentan espero que estén pasándola lindo lindo oigan ese que hubo es una palabra muy colombiana siento yo no estoy segura si la utilizan en otros países o no oigan quiero que me acompañen a ver estos vídeos de obviamente mujeres hermosas viviendo en méxico como siempre estos contrastes culturales pareciera ser que méxico es un mundo aparte así que vamos a iniciar pero antes de eso recuerden que si me quieren apoyar no les cuesta nada y me ayudan un montón a que el algoritmo nos ponga arriba hay que youtube no se reconozca y compartan este vídeo también tanto por medio de sus interacciones que ayuda al algoritmo como de manera manual así que recuerden de en ese like suscribanse al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales alexa lópez col sin más empecemos porque yo estoy segura de que tendré mucho que opinar de estos contrastes hagámosle señores y señoras no fuimos a ver vamos a empezar con esta chica y ella dice la independencia de méxico siendo extranjera choque cultural vamos a escuchar la hablemos del shock que da vivir en méxico siendo extranjero en estas fechas a ver soy colombiana y vivir en colombia significa que ese día no vas a ir a trabajar porque es festivo vas a ver un desfile conmemorativo y pues si quieres sacas tu banderita a la ventana y pare de contar pero a ver vivo en méxico y mi esposo es mexicano por ende ya es el segundo año que voy a experimentar otro grito de independencia y vivir estas fechas aquí en méxico esto es completamente diferente aquí hay una fiesta empezando porque la gastronomía de este mes cambia completamente hay platillos dedicados solamente para esta época que el día como tal que es el 15 de septiembre se vive realmente una fiesta muy respetuosa pero se celebra y se celebra con toda la familia puedes decorar tu casa de la manera que tú quieras con los colores patrios y ese día la gente se viste pues de esos colores verde blanco y rojo obviamente te empiezas a dar cuenta que ser patriota no solamente es apoyar un equipo de fútbol que lleva la camiseta de tu país y ni hablar del grito de independencia se vive de una manera diferente se siente de una manera diferente y es como que se le pone la piel chinita a uno y obviamente mientras pues más va pasando el tiempo más te vas aferrando y va empezando a crecer ese cariño por el país que te está acogiendo uno empieza como emocionarse por querer vivir esa noche mexicana con los amigos con la familia poder decorar tu casa comer delicioso como nunca y eso pues como extranjero en otro país te deja en shock qué linda mi compatriota colombiana estaba intentando no sólo escuchar el mensaje de ella sino captarle el acento no estoy 100% segura pero creo que ya es rola bogotana no sé no lo sentí de ningún otro lado así que puede ser ustedes saben yo nací en santander pero me crié en bogotá así que también soy rola muy bonita ella vean ustedes mexicanos que se siguen robando colombianas no mentiras relájense robando no pero ya oigan yo siempre les he dicho a ustedes que no existe una mejor palabra de definir a los mexicanos y es que son muy patriotas pero cuando uno empieza a entender de la historia del médico dice ay ya entendí porque es que son tan patriotas es que les ha tocado pelear contra reymundo y todo el mundo he tenido la oportunidad de ir a los gritos de independencia glos porque ya ha ido en dos oportunidades de hecho por acá les dejo los videitos para que vayan y chismos en cómo viví el viva méxico me encanta me encanta realmente es que si se ve en las calles los colores la gente los las camisetas el cabello la pintura en la cara la hasta los platillos están los famosos chiles en hogada que tienen los colores de la bandera mexicana que por cierto son deliciosos qué platillo más rico obsesionada yo cada vez que voy a méxico así sea en septiembre uno siempre soy quiero chile en hogada hay muy rico muy rico delicioso así que estoy completamente de acuerdo con ella en colombia en los años que yo viví en colombia o sea en mis 20 años yo viví hasta los 20 años en colombia nunca me llevaron así como decir ay vamos a ir a ver el desfile de independencia no hay un grito como tal tampoco yo siento que los colombianos y somos patriotas pero más como cuando juega la selección como dice ella pero cuando empecé a darme cuenta del patriotismo mexicano dije no 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 somos nada no estamos en nada no hay punto de comparación así que estoy completamente de acuerdo con ella continuemos con el siguiente vídeo muchachos a ver a ver a ver espérenme dice ella que se llama mina de rosa te ve dice a ver qué va a hablar de dice esta es mi respuesta a cuando me dicen que méxico es peligroso es una de las frases que he escuchado lo más antes de mudarme aquí lo bueno es que no me gusta mucho escuchar la gente a así porque si no si se ponen a creer eso pues entonces no vive ya nada el proceso escuchemos no te vayas a méxico es un país súper peligroso te van a matar te van a secuestrar esas son esas frases que yo escuché muchísimas veces antes de mudarme a méxico les comento pues yo soy mina y llevo tres años viviendo en méxico quería hacer esta mini vídeo para comentarles de que no es cierto realmente como en cada país hay como cosas peligrosas otras que no pero méxico no es como así la gente lo pinta de que vas a llegar pones tu pie y ya vas a morir como que hay que estar también honestos lo que yo les aconsejaría es tomar el riesgo no escuchar la gente y tomar el riesgo de cuando digo tomar el riesgo no es que tomar el riesgo para ir a que te matan no pero me refiero a que no seguir lo que la gente te está diciendo claro que tenía un poquito de miedo eso no les voy a mentir tenía un poquito de miedo porque es algo que escuchaba mucho entonces estoy súper feliz y por eso le quería compartir este consejo de que yo no sé y todo esto y que tomé riesgo así como que puedo comentar hay que tomar el riesgo en la vida nunca sabes yo tomando este riesgo no escuchando todo lo que la gente me había dicho pues llegué a méxico descubrí mi felicidad descubrí mi país descubrí como que tantas cosas que nunca hubiera conocido si hubiera seguido esos tipos de comentarios esos temores esos estereotipos gracias a dios no escuché y pues aquí ando no pero no puedo imaginar cómo mi vida hubiera sido si yo hubiera escuchado eso esa frase lo he escuchado mucho pero es tan cierto estás a una decisión de totalmente cambiar tu vida y así fue para mí de que finalmente fue a méxico y no me quedé en mi casa a una decisión solamente chicos qué linda esta mujer si yo no estoy mal ella es francesa y qué bien habla el español así que muy muy bonita tiene una piel perfecta lo que lo primero que debo decir se le va a ser súper linda lo que ella está diciendo es muy cierto yo creo que esto aplica para todos los países muchachos todos los países del mundo tienen zonas buenas y zonas malas lastimosamente la desinformación y la mala fama que se han encargado de hacer de nuestros países y los estereotipos que le han puesto no especialmente a colombia y méxico en los aspectos de ya saben que y eso también incluye inseguridad no pero no significa que como ella dice que está medio risa porque ciertos eran significa que vas a poner un pie en esa tierra y ya vas a morir o sea no tranquilos hay zonas es como países desarrollados de igual forma no estados unidos una potencia mundial créanme que yo que he trabajado en muchas cosas en la vida incluyendo ser conductora de uber en algún tiempo lo hice me consta de que hay zonas supremamente peligrosas y feas así que no crean que todo aquí es bonito y color de rosa muy cierto lo que ella dice o sea no se pierdan la oportunidad de explorar una cultura un país un lugar por el miedo de ay me van a hacer esto lo otro la inseguridad no y pues especialmente méxico un país que está lleno de tantos extranjeros que tiene tanta diversidad cultural gastronómica de diferentes paisajes así que yo también les hago la invitación ya que he ido a varios lugares vayan mijos disfruten déjense de cosas lugares buenos y malos hay en todo lado pasemos al siguiente vídeo muchachos a ella me imagino ya que la conocen varios de ustedes no me sé el nombre de ella pero sé que es de un canal de vídeo reacciones ellos son rusos ellos son esposos y sé que también hacen vídeo blogs y reacciones así que escuchemos cómo le ha ido a ella siendo rusa en méxico soy una chica rusa que vive en méxico seis meses pero ya es la segunda vez que estoy acá yo me enamoré en méxico hace cinco años y desde aquellos tiempos estoy conociendo este hermoso país y poco a poco les voy a contar sobre mi experiencia y cositas que amo de méxico por eso suscríbanse para ver todo lo que voy a publicar que bonita también ella dice que empezó a conocer de la cultura hace cinco años un buen tiempo y lo primero que debo decir le doy el crédito total por hablar en español muchachos no es fácil aprender un segundo idioma se los digo yo que tuve que aprenderlo de cero y aplicarlo en la vida real acá en eeuu ahora uno bien o mal tiene un concepto básico de inglés pero imagínense ella hablando ruso pues me imagino que en rusia no les enseñan español les enseñarán inglés español no creo que sea muy común y aún así ella lo habla muy bien y qué bueno que chévere se ve que han disfrutado y que les ha gustado mucho ya dicen viviendo seis meses cuando seis meses ya es un buen tiempo y conociendo la cultura cinco años pasemos al siguiente vídeo dice soy extranjera viviendo en méxico mi vida se llama dana valentina no sé no sé si lleva viviendo ya varios tiempo no sé tampoco de dónde es ella pero bueno miremosla soy extranjera viviendo en méxico y cuando me dijeron tu casa mi casa o mi casa tu casa no entendí soy extranjera viviendo en méxico claro que si les pregunto que si pica me dicen que no pero realmente pica mucho soy extranjera viviendo en méxico cuando me ven comiendo elote o esquites sin chile y sin mayonesa se ríen de mí por favor no me odien soy extranjera viviendo en méxico obvio que cuando les digo que me llamo valentina me dicen ah como la salsa soy extranjera viviendo en méxico la primera vez que le pedí la cola a alguien se murió de la risa soy extranjera viviendo en méxico cuando ay esperen esperen yo tampoco entendí lo de la cola o sea ella colombiana no es por lo de la cola no es una frase o colombiana a qué se refiere lo de la cola ay no no entendí a ver enteran o les digo que me pican los doritos rojos dicen que estoy loca digo muchas curiosidades bueno yo en el tema del picante debo decir que me gusta bastante el chile mexicano a mi esposo es mexicano oigan no pero fuera de chiste si medio entrenando y voy mejorando no jamás llegaré al nivel de mi esposo eso es imposible pero medio entrenando le iba agarrando cariñito al picante me gusta el picante pero oigan esto de mi casa es tu casa es una frase muy bonita que ustedes empezaron a ponerla en los comentarios cuando yo inicié con el canal y digo wow creo que en ningún país se dice una frase como esa donde literal oye mi casa que es tu casa y uno es mi casa o sea es tu casa pero es mi casa wow como así y es que sí la verdad es que los mexicanos son muy amables y te quieren hacer sentir como en casa qué bonito qué impresionante personas de tantas partes del mundo con tantos contrastes culturales que lleguemos a un mismo punto y que veamos en la cultura mexicana tantas cosas por resaltar desde los lugares su comida su gente sus costumbres de verdad que no dice qué chévere qué chévere que estemos en un mundo tan diverso y que exista gente tan buena onda tan chévere también el chévere aplica para todo muchacho yo creo que el chévere es una frase que la utilizan en otros países que no estoy segura si ustedes son de otro país que no es colombia y utilizar la palabra chévere de la misma manera que en colombia déjenmelo saber aquí en los comentarios los estaré leyendo y también estaré leyendo qué opinan de estas extranjeras viviendo en méxico de estas frases tan comunes y de ciertas cosillas si saben lo del comentario de la cola de que me den la cola o será de la cola como en una fila ahí no sé déjenmelo saber aquí también porque no estoy segura a lo que ella se refiere mis queridas gracias por haberse conectado conmigo recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo oigan no les cuesta nada y me ayudan un montón de en este like suscríbanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales alexa lópez col decirles también que tengo una carpeta llena de todas mis choco aventuras y exploraciones en méxico así que también vayan y vean todos esos vídeos se llama la carpeta contenido propio y pueden ver todos los blogs de mis choques culturales también de cuando ido a méxico y mis viajes gracias por conectarse conmigo nos vemos en un próximo vídeo mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo haganle pues míos no fuimos